Ay, ojalá que nunca se pague la luz Tiene en tus ojos Que nunca te fue de nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo exito Y que te pongo loco Ay, ojalá que mujer que yo te vía Nunca me ha dejado sola ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Antes decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Y por qué voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Si tú te me vas ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Hay quien tiene a su madre Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Alguien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía Con este amor y profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses La, 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 la El tiempo que viví dentro de ti es un nueve meses